Y ahí está precisamente el elemento que distingue el arrepentimiento del remordimiento. La persona que verdaderamente está arrepentida pasa por todo ese dolor, que no necesariamente se experimenta de la misma manera, porque ahí entra en juego aún la personalidad del individuo. Eso no quiere decir que todo el que se arrepiente, se arrepiente... ¿Cuántas lágrimas? Exacto, llorando. No, hay personas que no son así, pero sienten la carga punzante de haber pecado. Pero todavía estamos en el remordimiento. ¿Cuándo eso se convierte en arrepentimiento? Cuando la persona toma la decisión de divorciarse de su vida de pecado, confiando en el poder de Dios para poder hacerlo. Cuando hay una determinación a un cambio, un cambio de ruta, un cambio de vida, un cambio de mente. De hecho, la palabra arrepentimiento, otra vez en el texto original, en el griego, es metanoía, que significa un cambio de mentalidad. Yo, cuando era inconverso, yo quería pecar sin consecuencias. Si yo pudiera pecar sin consecuencias, eso es lo que yo quería. Sin embargo, cuando yo me arrepentí, lo que sucedió fue que Dios hizo una obra en mí para que yo viera el pecado como Él lo ve. Y de repente yo comienzo a borrecer mi pecado. Yo comienzo a odiar mi pecado y quiero abandonar mi pecado. Yo no quiero seguir viviendo en el pecado. Imagínate que tú vas camino, los que viven aquí en República Dominicana, vas de la capital a Santiago, pero tú no conoces, tú no eres de aquí, tú no conoces la carretera, así que tú coges para Higüey. Para los que no conocen República Dominicana, Higüey queda exactamente al lado opuesto. Y cuando tú vas de camino y te paras en una gasolinera, echa gasolina, y dices, mire, escúchame, yo voy bien porque yo voy camino a Santiago. Dices, no, mi amigo, usted está completamente equivocado. Usted va en vía contraria. Usted tiene que dar la vuelta y enrumbarse hacia Santiago, que es por el camino opuesto. Nosotros como pecadores vamos por vía contraria. Nosotros vamos por una vía incorrecta creyendo que es así como debemos vivir. Cuando Dios nos trae su palabra, cuando Dios nos trae el evangelio, cuando Dios nos trae la ley, entonces viene un cambio de mente. Nosotros decimos, tenemos que dar media vuelta y volver por el camino contrario por el que yo venía. Eso es arrepentimiento. Ahora, el que tome esa decisión de divorciarse de su vida de pecado, debe entender una cosa. Él no va a poder hacerlo en su propia fuerza. Yo tengo la determinación, yo no quiero seguir pecando. Pero yo sé de antemano que yo no puedo hacerlo solo. Y por eso tengo que venir a Dios diciendo, Señor, me duele haber pecado contra ti, perdóname. Ayúdame a cambiar de rumbo porque yo no puedo solo.